Magali aprieta la mano de su hijo Frank y algo especial los conecta mientras todos sonríen y disfrutan esta fiesta de azul organizada en la escuela primaria José Mendoza del municipio espirituano de Trinidad. Asumir que su pequeño tiene una forma diferente de ver el mundo le hizo comprender que el autismo no es el fin sino el comienzo de un camino iluminado por el amor y la bondad. Es vivir rodeado de sinceridad, de amor, de enseñanzas y de querer cada día caminar un poco más y aprender un poco más. Promover la inclusión y el respeto a la diversidad debe ser práctica cotidiana. Para que las personas entiendan que son niños que necesitan amor, que necesitan comprensión, que no necesitan etiquetas, que es simple, que necesitan que lo tomes de la mano y que camines con ellos. Que le hagan el camino un poco más fácil. Y ella es el eje fundamental de todo este trabajo. De mezclar la salud mental con el proceso docente educativo extensivo para todos los niños que hoy están en condición de inclusión en las escuelas primarias. A partir de un modelo de educación inclusiva, los cinco niños diagnosticados con el trastorno del espectro autista en el territorio interactúan con sus maestros, auxiliares pedagógicas y el resto de sus compañeros de aula. En el caso del niño que estamos hablando, tiene una maestra, tiene un auxiliar, pero tiene su auxiliar, que es la que nosotros le vamos dando las herramientas para que ella le tribute todas esas herramientas al resto del grupo y logre entonces insertarlo. Que eso es un día a la vez. Iniciativas como las que lidera este plantel contribuye a derribar barreras y a la socialización de las personas con esta condición, la cual se presenta en las primeras etapas de la infancia y afecta la interacción con el mundo exterior y la comunicación verbal. Hemos logrado mayor socialización con el resto de los niños de la norma. Y es como se le dice al resto de los niños. Porque se encuentran niños en aulas donde hay numerosa cantidad de niños, donde hay una matrícula bien amplia y todos los niños lo quieren, todos los niños lo protegen, todos los niños lo entienden, lo comprenden. Y que ellos sientan el amor, son niños muy sinceros, niños que se van a mirar y en su mirada nada más se van a decir todo lo que tú necesitas saber sin hablar una palabra. Y van a entender y van a saber cuando tú estás al lado de un niño con un signo lo que es el amor de verdad. Gracias al proyecto, a Magal y al resto de las familias, a las maestras y a todos los especialistas, estos pequeños pueden abrir las puertas de su mundo. La llave para quienes decidan entrar no es otra que el amor. Desde Satispíritus, Michelle Morales y Ana Marta Panades Rodríguez, Canal Cubano de Noticias.